¿Están escuchando los chilenos? ¿Qué pasa? ¿Vamos? Vamos Un saludo para los buenos sonos de Chile hermano De Salidía, me va a hacer un poco de la casa hermano Que hay Chile en Sudamérica Un saludo para toda la gente de Francia La Francia, vaca Chile, masia Que con clic en la casa de papá Voy a reprender la tiempo a la Chile, ninja Y aún así me persigue Las malas lenguas siempre hablan de la sensación No sé cómo nos entienden Con la music siempre para la evolución Casi no moriré Con los panas siempre sale la conexión Más buena que me Peace Excelente ¿Bien? Super